de Manucci, él reclamaba airadamente Cartulina María porque decía que era un jalón clarísimo y pedía la tarjeta a María, este es un partido histórico, luego ampliamos aquí se viene Ugarriza, va a sacar el centro balón, arriba de Ugarriza, el cabezazo, tremenda mano cuidado, el golpe de cabeza, gol ¡Gol! 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 De Cienciano, donde apareció con Toyanis para meter ese cabezazo tremenda mano que saca Heredia en el rebote con Toyanis a Yarsi para adentro y en 20 minutos, esta es la rumba de Panamá, apareció Abdiela Yarsa, Cienciano 2 Manucci 0 Yaya Había sido muy bueno lo de Ugarriza que se tira al costado, saca un excelente centro lo dijo bien Giancarlo, aparece con Toyanis que recupera la pelota y se va a buscarla como delantero durmió toda la defensa de de Manucci porque fueron tres cabezazos el primero es de Contoyanis el segundo es de Contoyanis tras un tapadón de Heredia y el tercero es de Ayarsa que siempre pisa el área que siempre acompaña que tiene ese espíritu de delantero y si me consiguen un técnico que grite mejor los goles que Grioni Espectacular Es espectacular No sé quién se lo grita nada No sé quién se lo grita nada No sé quién se lo grita nada